Jóvenes ungidos por el Espíritu Santo Hola, mi nombre es Vanessa, soy estudiante de enfermería, pertenezco a la comunidad juvenil Igdeus de la parroquia Inmaculada Concepción de Sesquilé. Como joven me siento ungida por el Espíritu Santo cuando entrego mi vida al servicio de los más necesitados. Yo acepté la invitación de Cristo, ¿y tú? Es un mensaje de la pastoral juvenil de la diócesis de Zipaquira.